El espectáculo que viene ahora es un grupo que viene de Murcia, pero lo componen un francés, una italiana, un valenciano, un chileno y un murciano. El espectáculo tiene por nombre, bueno, la compañía es Cia Siroco y el espectáculo es La Pelle du Vide. Cia Siroco y el espectáculo es Cia Siroco y el espectáculo es Cia Siroco y el espectáculo de la Pelle du Cáculo Yo me atreví a volar Y por eso ahora me he hecho para que vistas Y por eso ahora me he hecho para que vistas Y por eso ahora me he hecho para que vistas Y por eso ahora me he hecho para que vistas Y por eso ahora me he hecho para que vistas Y por eso ahora me he hecho para que vistas